¿El pelo cómo está? ¿Bonito? Bienvenidos a Inter Aliyah Fútbol Club. A simple vista parece un entrenamiento rutinario de un equipo cualquiera, pero este es uno muy particular. Somos el único equipo en Israel que se construyó solo de Olim, las personas que han abandonado sus países para hacer Aliyah estar en Israel. Todo comenzó con el sueño de Ricardo Horvath de Ecuador, quien emigró a Israel hace apenas un año. Ahorita al momento tenemos 14 diferentes países en el equipo. La mitad europeos, la mitad latinos. Hay brasileros, argentinos, uruguayos, peruanos, ecuatorianos, mexicanos. Y parece que la parte latina del grupo ha encendido el espíritu del equipo con su particular chispa, tanto dentro como fuera de la cancha. Se trata de inmigrantes judíos que han llegado a Israel de todas partes del mundo y que al fusionarse entre ellos, crean más que un club. Se estima que actualmente 150,000 latinos residen en Israel. El club ayuda a los recién llegados al país a integrarse a la sociedad israelí y les da la oportunidad de competir con los equipos locales. Llegas a un lugar nuevo y mientras estás buscando trabajo, estudios, aprendiendo el idioma, encontrándote a ti mismo, viendo qué ciudad te gusta, por lo menos ya encontraste en dónde jugar fútbol y con quién conversar. 25 personas con quién conversar y a quién contarles tu historia enseguida. Hospitalidad, creo que fue lo más importante para mí y que más me encantó acá. El club se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. Todo es seguido por cientos de aficionados dentro y fuera de Israel. Hoy por hoy están en la quinta división del fútbol israelí, pero si hablamos de complicidad, podríamos decir que están en la primera. Hemos conseguido hasta trabajos a través de los amigos del equipo, novias. Hacemos parrillitas después de los partidos. O no, simplemente vamos a la playa, nos juntamos. La verdad que hemos dejado de salir los jueves porque los viernes hay partido. Entonces es bueno para el cuerpo y para la billetera también. Ya no se sale los jueves, entonces... Todos estudian o trabajan en diferentes áreas. Sin embargo, la idea es algún día dedicarse solo al fútbol. Pues tenemos un objetivo bastante ambicioso, la verdad, que siempre fue llegar a primera división del fútbol israelí en 10 años. Tenemos bastantes auspicios. Más gente de la diáspora, empresas privadas sobre todo. Pasadas las pruebas para reclutar nuevos jugadores, el equipo deja en claro que ha llegado para quedarse y ser un vínculo permanente entre Israel y la diáspora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!